Boditex es uno de los gimnasios más reconocidos en el país y su presencia en el Centro Comercial Tuluá la 14 le ha posicionado en la región centro y norte del valle. Buenos Negocios has presentado gracias a Inversiones Tuluá, líder en la región. En el año 2015 se instaló en el Centro Comercial Tuluá la reconocida marca Boditex con el propósito de llevar más allá de lo convencional la práctica del ejercicio físico. Ha sido unos años de muchísimo aprendizaje, pienso que la acogida que hemos tenido en Tuluá actualmente tenemos 1.765 personas de las cuales un 60% son hombres y un 40% son mujeres de los cuales la dinámica ha sido muy positiva. En el Centro Comercial Tuluá de estos tres años solamente nos han quedado aprendizajes y muchas cosas por mejorar, pero obviamente esto hace parte del aprendizaje de lo que queremos hacer en Tuluá. La idea de profesionalizar la práctica del ejercicio nace de dos jóvenes emprendedores que han hecho que los colombianos, los peruanos y los chilenos hoy tengan una nueva forma de practicar el ejercicio. En Colombia ya suman 120 sedes y generan más de 1.200 empleos directos. Vieron la posibilidad de, obviamente, de tratar de tecnificar y darle una dinámica mucho más empresarial y pasar de ser un poco más informal, porque obviamente Loaiza tenía experiencia en el tema de hacer actividad física. Y ahí nace Boditex, como una propuesta diferente, innovadora y sobre todo disruptiva, de la manera como hacer una prescripción correcta del ejercicio a través de profesionales, muchísima variedad de clases grupales y una oferta supremamente variada en todas las sedes a nivel país. Los ejercicios cuentan con entrenadores especializados cuando la práctica del ejercicio se debe hacer con prescripción médica. Son todas las personas porque el ejercicio es bueno para todas las personas, a menos de que haya una restricción de una enfermedad común o una enfermedad crónica, pues esta requiere un tratamiento especial para hacer la actividad física. Pero lo que creemos en realidad es que el ejercicio en realidad transforma la vida, transforma la vida y transforma tu salud a través de la mente. Felicitamos a Boditex por creer en Tuluá y robustecer el empleo del municipio. La apuesta es seguir creyendo en Tuluá, seguir creyendo que Tuluá puede cambiar su dinámica, hacer actividad física y lo mejor que puede seguir siendo una ciudad pujante y feliz. Buenos Negocios es presentado gracias a Inversiones Tuluá, líder en la región. Gracias por ver el video.